Fíjese que en Córdoba no hay para cuándo se resuelva la situación de extrabajadores del SAT. De hecho, hoy cerraron las instalaciones tanto de Córdoba como de Orizaba. A tres días de las manifestaciones por parte de extrabajadores del SAT, se cerraron los edificios de atención al contribuyente en Córdoba y en Orizaba. Ahora tendrán que acudir a la ciudad de Jalapa o el puerto de Veracruz. Y solamente se limitaron a poner los sellos, dijeron que iban a cerrar, pues no, sin dar ninguna explicación, desconocemos totalmente por qué lo cerraron, ni Córdoba no Orizaba. Ningún trámite que quiera hacer, algún contribuyente, sea persona física, sea moral, ninguno puede hacer ningún trámite. Los sellos fueron colocados en todas las entradas y salidas. Las instalaciones se encuentran vacías. De hecho, esos sellos que están ahí, nosotros no tenemos la certeza si sea algo legal, porque son sellos que son impresos, no sabemos quién los firmó, no tienen ninguna leyenda oficial, ningún nombre, ni nada. Personal de atención al contribuyente, que se encuentra activo, se reunieron afuera de las instalaciones y dialogaron con los manifestantes, sin embargo, la administradora no emitió declaración. Mientras personal de recursos y servicios del SAT en Veracruz Puerto, quienes colocaron los sellos, evadieron a los medios de comunicación. La situación de los ex empleados del SAT es incierta. En la zona centro no hay atención a los contribuyentes y se ven afectados varios municipios de la zona centro. Carlos Da Silva, Noticieros Televisa.